¡Heyo! ¡Bienvenidos todos de vuelta! Aquí un nuevo video, esta vez de The Battle Cuts. El día de hoy vamos a estar jugando, como ya estáis viendo en el título, Button of the Swamp. Así es, mis estimados. Estamos jugando a un nivel totalmente difícil. 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 ¡Presentación! ¡Oh, yeah! ¡Fluke like the stream merciless! ¡Ese se llama el nivel! Es un no continuous, o sea que si sales y vuelves a entrar, como suele ser el truco de... Espérate, lo voy a mostrar. O sea, salir acá, salir del juego y volver a entrar, para que te den una oportunidad de pasártelo una vez más, no te van a dejar. ¿Por qué? Porque los niveles que son no continuos funcionan así. Solo te dan una oportunidad de pasártelo. Y si te sale, ya pues valió zanahoria. Ahora, eso es con respecto a lo que es este, el no continuos, ¿ok? Ahora, con respecto a la dificultad del nivel, vamos a ver qué dice merciless. Pero aparte, aparte, si nos vemos acá, debajo de Bottoms of the Wamp, hay como unas estrellitas, ¿sí o no? Ya pues. La estrellita está en el último, penúltimo, antepenúltimo. Eso significa que tiene antepenultimidad de dificultad, tanto como el top of the box. Bueno, Bottoms of the Wamp es el que vamos a jugar ahorita, pero igual. Ahora, ¿cuáles son los enemigos? Los enemigos son este, el, el Kappa. No, no estoy diciendo Kappa de Kappa, sino Kappa de la cosa, ¿cómo se dice? La mitología japonesa, algo así, no me acuerdo. Hay un ser que se llama Kappa. Los zombies, el canguro ese alien, y los chiquitos humanos. Ahora, antes de empezar la explicación de la receta que voy a utilizar, les voy diciendo. Chicos, si sois novatos y quieren jugar este nivel, no lo jueguen. Os voy diciendo, no lo jueguen. Ni yo, como jugador ya veterano, que ya estoy jugando bastante de Battlecats, me lo puedo pasar. Casi no pude. ¿Por qué? Porque este nivel es extremadamente difícil. Y necesita mucho, mucho MP. ¿Qué es el MP, mi estimado Kaironsan? Ahorita lo voy a explicar, justamente con este tiro de gachatiques normales. Muy bien, vamos a explicar qué es el MP, muy bien. Vamos acá a la storage. Y vamos a intercambiar primero esto acá. Ya, gente, miren. Los que seis novatos, o sea, los que recién están empezando en el juego, no tienen la moneda de MP desbloqueada. Esto lo tienen que desbloquear, creo que cuando se pasa a Cosmos 3, creo, no me acuerdo. Pero creo que ahí más o menos ya se podía desbloquear el MP. ¿Y qué es el MP? El MP es una moneda gatuna que se intercambia a cambio de almas gatunas. ¿Y cómo que almas gatunas? Mira, seleccionamos a Bearcat. Y abajo dice, intercambiar por experiencia o intercambiar por MP. Intercambiamos por MP y nos dan dos de MP por una de estas almas gatunas. ¿Vale? Y ya está, nos dan MP. En este caso yo voy a cambiar todos estos de acá, ¿no? Cambiarlo todo por MP, 10. Listo. Ahora, ¿qué se hace con el MP? Con el MP uno puede irse acá. Por ejemplo, les voy a mostrar uno de mis gatos más chetadísimos, el Immortal KG. Se va acá abajo donde dice Talents. Y ya os digo que esto no está desbloqueado para todos. Tienes que tener ciertos requisitos que ahorita no voy a explicar tanto. Número uno, el MP creo que se consigue más allá cuando consigues el Cosmos 3, creo. Si no me recuerdo. Y el talento, eso sí no sé dónde se consigue, lo siento. Pero mayormente consigues talentos cuando están en su tercera forma los gatos. En su mayoría. No todos tienen talentos. Por ejemplo, yo qué sé. Por ejemplo este. No, espérate. Ahí está, por ejemplo este. Immortal Yoshimoto no tiene talentos de por sí. Por el momento. Bueno, en esta actualización no. Ahora, explicación. ¿Qué hace el MP? Con el MP puedes comprar habilidades. O mejor dicho, talentos. Que es el nombre correcto de cómo se le dice. El MP, por ejemplo, puede comprar Attack Up. Que esto se le sube el ataque. Resistant Waken. Que esto resiste a que le bajen la defensa. Pero, ajá. El Cost Down. Que hace que cueste más barato. Por menos moneditas gatunas. Por sacarlo, pues, coste. El Defense Buff. Que aumenta la vida. Y el Attack Buff. Que aumenta el ataque. Muy bien. Yo lo he aplicado mucho. De hecho, este es uno de mis datos favoritos. Porque lo he super buffeado. Así que, ya teniendo esa explicación. De qué es el MP. Y qué talentos yo puedo comprar. Voy a pasar a decirle. Porque yo recomiendo que mejor no jueguen este nivel. Y, simplemente les voy a hacer el resumen. He gastado una cantidad de MP. ¡Fua! Inmensa. Inmensa cantidad de MP. Ya vieron que para conseguir MP. Y se necesitan cambiar a los más gatunas. ¿No es así? Pues yo cambio una cantidad inmensa. Vamos a empezar con Gato Amigo. Gato Amigo. Lo he mejorado con su Damage Reduction. Que es este, el tipo Zombie. Luego. Inmunes to Surge. Desbloqueado. Que esto cuesta 75 de MP. Carísimo. ¿Dónde está? Ya. Estos son los dos importantes que tienes que desbloquear hasta el máximo. Inmune to Surge. Sí o sí. Obligatorio. El escudo aquí de Zombie no necesariamente necesita ser A. Puede ser el B. ¿Ok? Y luego. Pero. O sea. Me estoy refiriendo. ¿Qué cosas son necesarias para pasar el nivel de Botan of Diswamp? Por eso. Estoy explicando. El escudo aquí tiene que ser el de Zombie. ¿Ok? Si no tienes el A. Como el que yo tengo. Ponte el B. O sea. El de Resistencia B. Pero mejor es el de A. Desbloquear sí o sí. La inmunidad a Surge. Que esto impide que las olas esas gigantes. Eh. No te destruyan. Simplemente eres inmune. Y el de Defense Buff. Esto también al máximo. Obligatoriamente sí o sí. Muy bien. Ya. Ahora pasemos al segundo gato que también invertí bastante en P. El Beef Cat. Eh. Ataque de Up. De espada. De Alien. Tipo o rango B. Si no tienes el B. En espada. Espérate. Esto no. No. Espérate. Espérate. Si no tienes el B en espada. Vamos a poner Alien. Puedes usar este. Lo que es este. Esto de aquí. O esto de aquí. El que se te ponga. ¿Vale? Muy bien. Pero si tienes el B de espada. O sea. El rango B de la espada. Póntelo. ¿Y a qué te refieres con rango mi estimado Cairon? Eh. El rango pues. Este. Con el que estás jugando. Espérate. ¿Dónde está? Espérate. Espérate. Tengo que ver algo. Copiar. Pegar. Ahora sí. Ya. Lo que estaba diciendo. Ponerlo en el rango B de espada. Si no lo tienen en el B. Pónganlo en un rango menor. Pero. Pues. Intenten llevarlo ahí. Siguiente. Súper obligatorio. Tener el Attack Up. Que esto es este. Para que se le suba el ataque. Al 100%. Hasta el máximo. Otro que tiene que ser hasta. Hasta el máximo. Es Inmunidad a Surge. Al 100%. Luego. Defense Buff. Al máximo. Todo. Todo. Al máximo. Y Attack Buff. Al máximo. Sí o sí. Todo esto. Obligatorio. Attack Buff. Al máximo. Obligatorio. Defense Buff. Al máximo. Obligatorio. Inmunidad a Surge. Obligatorio. Attack Up. Al máximo. Obligatorio. Y Damage Up. Esto si es variable. Puedes elegir el que quieras. Pero que sea de alien. Y que haga daño. Ahora se dan cuenta. ¿Por qué digo que no juegues. Este nivel. Porque este nivel. Es súper súper difícil. Y aparte. El gato. No es que no valga la pena. Pero tampoco es que sea. Tan chetadísimo. Digámoslo así. Así que. Si no estáis. Con. Con el suficiente. NP. Como para poder invertirle. Al gato amigo. Y al beef cat. Por favor. No jueguen este nivel. Porque. De verdad. De verdad. Que les va a hacer sufrir. Es muy muy complicado. Este nivel. Muy muy complicado. Hasta para mí. Lo. 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 Lo soy sincero. Muy bien. Ya explicando. Eso. Que acabo de decir. Vamos a. A dar por. Creo que es esto. Espérate. ¿Dónde está? No. Esto no. A ver. Ya explicado. Eso. Vamos a dar. Una explicación. Espérate. Un rato. Quiero buscar algo. Bad search. Ok. A ver. Un momento. Voy a buscar algo. Por aquí. Ya. Por si acaso. Esto. Ya. Muy bien. Gente. Os voy a explicar. La receta. Que utilice yo. Sé que no todos. Han participado. En la gacha. De evangelión. Pero. Ya os digo. Este nivel. De todas formas. Es muy difícil. Ni con eso. Se me hace fácil. A mí. Ok. Muy bien. Número uno. Gato amigo. Nivel 50. Y. Ya saben. Que les dije. Al máximo. Ciertas cosas. De. Los talentos. Por cierto. Gato amigo. En su primera forma. Un boogie cat. Para el que se lo pregunte. Número dos. Manic. Y Razer cat. Esto lo pueden llevar. A su segunda. En su segunda forma. Si es que aún no se lo han pasado. En la tercera. No hay ningún problema. Esto sí. Pero eso sí. Nivel 50. De preferencia. Si lo tienen nivel 40. No hay problema tampoco. Pero de preferencia. Nivel 50. Y de preferencia también. Que sea en su tercera forma. Siguiente. Beef cat. Nivel 50. Y ya les dije. Con los talentos que les dije. Al máximo. Ok. Eva unit 01 cat. Nivel 50 más 1. Ojito. Que ese más 1. No hace mucho la diferencia. Pero de todas formas se lo puse. Esto es este. Un gato. Que es bueno. Contra zombies. Tiene. Es un uber. Mejor dicho. Que tiene. Contra zombies. Ataque. Actions against. Tiene zombie killer. Ok. Y cuando se le baja la defensa. Perdón. Cuando hace mucho daño. Se le sube el ataque. Que es el strengue. Por. Cuando ya está en modo berserker. O algo así. Creo que se decía. Si no tienen este gato. Pueden ir acá. Uber super rare. Ponen en. Espérate. Uber super rare. Buscan la calavera. Que es de zombie killer. Bueno. No sé. Como se diga en español. Supongo. Asesino de zombies. Yo que sé. Y buscan aquí. Un gato que sea de área. Por ejemplo. Aquí. El valiance poseidon. Que podría ser. Yo no te digo que no. También. El almax anubis. O el one hit wonders. O yo que sé. El vejemot cat. Cualquier gato. Que sea bueno. Contra. De zombies. Pero que tenga. Si o si. Lo que es el zombie killer. Y de preferencia. Que haga su animación. Ataque rápido. Porque. Mayormente. Los zombies. Son los que te van a traer problemas. Ok. Continuamos. Manic moja. Nivel 45. Nivel 45. ¿Cómo que 45? Nivel 50. Gente. Ahora sí. Pemijante. Ahora sí. Nivel 50. Manic moja. Nivel 50. Nivel 50. Nivel 50. Nivel 50. Cat combo. De cool japan. Esto está en inglés. En español. Se dice. Japón mola. Así se llama en español. Japón mola. Ok. Vale. Este. Solo lo estamos llevando por el cat combo. Muy bien. No lo vayan a utilizar. Por último. Llevamos. Bouldercat. No es necesario. Les voy diciendo. Si no quieren. No pongan este gato. Y se ponen. Yo que sé. Olga. No sé. Cualquier gato. Agarren. Cualquier gato. Miren. Leading marine de doping web. Rare cat. Leading marine de doping web. Tú. Ya está. Ponen esto. Pero yo estoy llevando. Bouldercat. Porque esto tiene inmunidad. Surge. Así que cuando le ataquen las olas. No le va a hacer daño. Pero de todas formas. Este es un gato. Que se deshacen del aire. Cosa de que. Tampoco podría servir mucho. Pero saben. Por lo menos. Hay como una pequeña pared. Se entiende. Ya da la explicación. De que gatos estoy utilizando. Y. Casi lo olvido. Le estamos llevando con Thunderbolt. El cañón. Que. Congela. Yo lo tengo nivel 23. El nivel. Si. Si hace la diferencia. Sinceramente. Congela más. Por más tiempo. Ya dicho esto. Vamos a jugar el nivel. Voy a ponerme un 3-1 radar. Porque ya como ven. Aquí me lo jugué dos veces. Y aún así no me saqué la unidad. Así que. Allí vamos. 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 Ahí está. Pues activa el cat combo. Japón. Hola. O. Call Japan en inglés. Vamos sacando estos gatitos de acá. Vamos a ir frenando poco a poco el canguro. No hay que alocarse. Vamos a sacarlo de a pocos gatos. Así de uno en uno. Porque el canguro ataca en área. Hay que recordar eso. Ya empezamos a sacar el Uber. Y vamos sacando este gato. Gatos esos musculosos. El Beef Cat. Vamos sacando Beef Cat. Y gatos pequeños. Que son. El Mariachi. El Mariachi. Y el. El. ¿Cómo se dice? Y el Beef Cat. Ok. Mariachi Beef Cat. Mariachi Beef Cat. Y el. Y el Mari. Y el Mari. Y el Mari. Y el Mari. También. Ok. Ahí ponemos este. La piedrita. Para que ruede. La piedrita rueda. Congelamos. Antes de que golpee. Recuerden que la piedrita. No. No la deben sacar solo. Beef Cat. Manic Mohawk. Y. 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 Y el gato amigo. Solo eso. Concéntrense gente. Solo esos tres. Solo esos tres. Y si es necesario. Poner la piedrita. Si es necesario. Por ejemplo. Yo la he puesto ahorita. No era del todo necesario. Pero igual la puse. Ok. Ahí he puesto otra piedrita. Por si acaso. Mayormente pongo la piedrita. Para evitar golpes críticos. ¿Vale? Y no. Acá no hay critical. Critical. Este. Damage. O sea. Unidades con critical. Damage. Pero de todas formas. Yo la pongo. Con referencia a la que me refiero. De que. No voy a hacer que. Golpeen a varios de mis beef cat. Recuerden que. El canguro ataque en área. Así que no. No nos conviene. Y mejor que golpee la piedrita. Ok. 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 Sacamos mis cat así. Concentradísimos. Y de vez en cuando una piedra. Como ejemplo ahorita. Porque hay un zombie ahí. Derrotamos al canguro. Sacamos otra piedrita. Por si acaso. Ahí está. Bastante bien. Otra piedrita ahí. Para golpear. Como se dan cuenta. Tienen que estar bastante atentos. A lo que están haciendo. ¿Vale? Y ahora. Congelamos acá. Congelamos mal. Porque teníamos que congelar al canguro. Y al. Y al capa al mismo tiempo. No solo a uno. Ya. Tenemos que destruir al. Al canguro. Para poder sacar este. Nuestro uber. Vamos sacando. Seguimos sacando beef cat. Seguimos sacando gato amigo. Y seguimos sacando este. Manic moho cat. Ya tenemos casi para nuestro. Uber. Sacamos el uber. Siguen concentrados. Manic moho cat. Cato amigo. Y beef cat. Sin parar gente. Y no. No me refiero al. Al helado sin parar. Porque hay un helado que se llama así. Antes. Ahí ponemos una piedrita. Para que no golpee el. Tan duro. Lo que es este. El canguro. Antes que el canguro. Golpee bien. Hemos hecho perfecto. Y el timing perfecto. También llególe a la roca. Ahora. Como la roca estaba ahí. Pues golpeó. Ya. Como se dan cuenta. Hemos derrotado a. A lo que es este. El. El capa. Me van a decir. Kyron. Pero parece un nivel fácil. Chicos. Este nivel no es fácil. Este nivel. No es fácil. Ya os dije por qué. O sea. Espérense. A ver. A ver. Pause. Chicos. Al principio. Del video. Estoy diciendo. Este nivel. Casi. Hasta a mí. Me dificulta. Chicos. Este nivel. Parece que lo he pasado así fácilmente. Como si fuera cualquier otro. Pero no es así. He dado. Por algo he estado dando una explicación. Súper. 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 Larga. De. Qué cosas tienen que llevar. Qué cosas me he puesto yo. Y. Cuáles fueron mis recomendaciones. No las he dicho por las puras. Es por algo. ¿Me entienden? Toda esa explicación que acabo de dar. Juntada. Más la información. Hacen que este nivel parezca fácil. Pero es porque estoy utilizando. Muchísimos recursos. Y ha dado la explicación. Y ha dado toda la información. Es por eso que este nivel parece fácil. Pero no lo es. No lo es chicos. Y ahí tenemos la victoria para victoria. Y obtenemos a Teacher Beer Cat. Ahí tenemos la screenshot. También este. Ay. ¿Qué es esto? Ok. Bueno gente. Bueno gente. Vamos a ver lo que es la Mew Medal. ¿Dónde está? Aquí está. Esta es la Mew Medal. Yo me la pasé. Este. Antes de. De que. Lo grabase. Ahí está. Murky Detail Screen. Bottom of the Swamp. Ok. Y vamos a ver. Nuestro nuevo gato. Pero primero. Lo vamos a subir nivel 10. ¿Cómo se llama? Killer Beer Cat. ¿No? Beer Cat. Lo voy a buscar. Ver. No. Quiero dar. No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? Este. No me acuerdo. Vamos a buscarlo. No debe estar por acá al fondo. No. ¿Qué es esto? Ah ya. Ya me acordé. No. Ya lo vi. No. Ni modo. A ver. ¿Dónde está? Ay. No. No puedo ver esto. No puedo ver los huevitos aún. A ver. Vamos a entrar por acá. ¿Dónde está? Acá está. Teacher Beer Cat. Es bueno. Con. Sin rasgos. Y les hace insane damage. Insane damage. Ah. Sin rasgos. Ahora. Hace sin el Bird Cat. Screenshot. Es. Hace super. Insane damage. Ah. Insane damage. Ni siquiera se. A ver. A ver. Gente. Hay muy pocas unidades que hacen insane damage. Este es muy diferente. Massive damage. Insane damage. Ahorita les voy a explicar por qué. Ahí está. Por ejemplo. Ultra Atlantic Logistic. Es uno de los pocos que hacen insane damage. Y ahora también tengo a Cessin Bear. Nada mal. Creo que tiene tercera forma. Vamos a ver. Tiene tercera forma. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ah. Ya me acuerdo. Para desbloquear la tercera forma. Se tenía que pasar otro nivel. Vale. Ok. Pues ya lo tenemos ahí. En verdad. Me había olvidado que así se hacían las cosas. Lo siento. A ver. Vamos a buscarlo. Aquí no. Aquí está. Tischer Bearcat. Tischer Bearcat. Es bueno contra sin rasgos. Haciéndole insane damage. Y ataque en área. Ahí está su ataque. Ahora vamos a ver a incessive bearcat. Eh. Y bueno, con esta imagen Vamos a terminar el video Por el día de hoy, espero que os haya gustado Si fue así, no olviden Dejar un buen pedazo de like Suscríbanse si no están suscritos Activen la campanita para que si Youtube Les notifica cada vez que hago un nuevo video O un nuevo directo Porque si no activen la campanita Youtube nunca les notifica cada vez que hago un nuevo video O un nuevo directo, sin nada más que decir Soy Kairon San Y nos vemos, hasta la próxima Sayonara Sayonara Sayonara